El hombre que en la montaña por la cruz de algún camino El hombre que en la montaña por la cruz de algún camino Oye la voz del destino, se aleja de tu cabaña Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir Una esperanza a seguir, mas no a devolver la cara Pues la vida es senda rara, en la vida todo el fin Miro esa palma que airosa, su corona el sol ostenta Miro esa palma que airosa, su corona el sol ostenta Y miro lo que aparenta, la espléndidez de la rosa Contemplo a la niña hermosa, riendo a lo que le place Y a lo que el viento le hace a la hoja seca del robo Es la vida como un robo, a lo que el tiempo le sale La channels de brillar la luz Con un robo, a lo que el camino lo hace a la milla Y a la venta, elحم y al va a Würalon Y a la venta, el profitado ya Al acuerdo, en la tormenta el camino ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!